El progreso y la evolución del hombre dependen esencialmente de su ingenio. El producto más importante del espíritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio total del espíritu sobre la naturaleza y la utilización de sus energías para el bien de la humanidad. Esta es la filosofía de Nikola Tesla, una persona excepcional y solitaria, un genio de la ciencia, un inventor con una mente privilegiada, muy adelantada a su tiempo, que vivió siempre entre destellos de luz. El siglo XXI, más que nunca, reclama a gritos la puesta en práctica de los delirios e ideas de Tesla, la utopía de un genio. Una sociedad comunicada y desarrollada con un sistema sostenible, aprovechando los recursos naturales de nuestra propia tierra. Tesla siempre observaba la naturaleza desde que era pequeño y de ahí intentaba aprovechar los recursos naturales. Él hablaba mucho del recurso del agua y él decía que el agua era suficiente para producir la energía para todo el mundo. Tesla estaba en contra de la energía nuclear y Tesla decía que no necesitamos la energía nuclear, sino que nosotros de la propia naturaleza podíamos sacar todo lo que necesitaba el mundo. Por eso Tesla estaba realmente siempre intentando de estar en la línea de la naturaleza sin tener que hacer, digamos, unos procedimientos agresivos contra la misma naturaleza. Tesla nació la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856. Y como si ya se presagiase lo que iba a marcar su vida, los truenos y relámpagos rompían el silencio de Smiljan. Su pueblo natal, frío, pequeño y de calles angostas, estaba situado en la provincia montañosa de Lica, en Croacia, cuando todavía formaba parte del imperio austrohúngaro. Su padre era un sacerdote serboortodoxo e impulsaba a su hijo a la vocación religiosa. Pero el niño Tesla se sintió más atraído por el instinto creador de su madre y ya soñaba e imaginaba inventos inspirados en la propia naturaleza, en las montañas, en las tormentas, en el agua. La central de Niágara, él hizo un intento antes, en misma Croacia, en las cataratas de Kerkka, que son un año más antiguos que las cataratas de Niágara en cuanto a la central hidroeléctrica de Tesla. Entonces, él dice que cuando era pequeño, 40 años antes de hacer la central hidroeléctrica de Niágara, él soñaba y él le dijo a su padre que él se iba a ir un día a las cataratas de Niágara y que ahí iba a mover el agua para que el agua produzca la energía. Entonces dijo que qué rara que es la vida, que el destino mismo lo llevó a hacer algo con lo que él soñaba cuando era pequeño. Así que él, en el fondo, estudiaba cómo aprovechar la energía del agua y lo puso en práctica en las mismas cataratas de Niágara. Lo que pasa es que él también dijo que cuando él hacía sus inventos, no lo ponía sobre el papel. Él primero lo pensaba, lo pensaba, lo concebía todo en la cabeza para después verter el mismo producto, el producto final, sobre el papel. Y ahí tenía el producto final, el invento. En 1880, Tesla se va a Praga y, pese a que no llega a matricularse en la universidad, asiste a clases asiduamente y frecuenta la biblioteca donde sigue las novedades de la electrotécnica. Un año más tarde, se marcha a Hungría a trabajar en la oficina central de telégrafos como dibujante técnico. Paseando por un parque en Budapest, Tesla descubre el principio del campo magnético giratorio. La aportación fundamental de Nikola Tesla al mundo de la ingeniería, y por eso se le considera el padre de los ingenieros eléctricos, es el descubrimiento del campo magnético giratorio. Eso no es un descubrimiento banal, es bastante difícil de poder explicar así simplemente con las palabras. Es decir, básicamente consiste en alimentar tres bobinas desfasadas físicamente 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente 120 grados. De esa manera sale un campo magnético giratorio y que a la postre es el causante del funcionamiento de los motores eléctricos, del funcionamiento de los generadores eléctricos, etc. A partir de ahí, Tesla desarrolla todo un conjunto de inventos y de patentes de corriente alterna, de transformadores, de bobinas, etc. Y se puede decir que toda la industria eléctrica a nivel mundial va utilizando los patrones que establece Nikola Tesla. En otoño de 1882, Tesla empieza a trabajar en la compañía Edison Continental de París como detector de fallos en las centrales eléctricas. Y en 1883 se traslada a Estrasburgo, donde elabora el primer motor de inducción eléctrico. El gerente de Continental Edison, Charles Bachelor, queda totalmente impresionado por el genio de Tesla y le escribe una carta de recomendación para uno de los científicos más reconocidos del momento, Thomas A. Edison. Dicha carta decía, querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos, el otro es este joven. Empieza en una época muy fructífera trabajando los dos juntos. Sin embargo, al poco tiempo, empiezan ya las peleas entre los dos genios y empiezan a separarse básicamente sus vidas profesionales. En ese momento llega George Westinghouse, el cual le brinda apoyo económico para poder desarrollar todas sus patentes. Una de las mayores diferencias que hay entre Edison y Nikola Tesla posiblemente sea el profundo conocimiento matemático que tenía Nikola Tesla, lo cual le hace ya vaticinar que los sistemas de distribución de corriente tenían que ser polifásicos y en alterna frente a la corriente continua que propugnaba Edison. Esta pelea llegó no solo a los mundos científicos, sino a la calle. Prácticamente todas las patentes que tenía Edison eran en corriente continua, exceptuando una que decide patentar una silla eléctrica utilizando corriente alterna para demostrar que la corriente alterna podía matar. Entonces se dedican incluso a matar y a ejecutar a perros y a gatos en la calle para demostrar los peligros que tenía la corriente alterna. Nada más lejos de la realidad. La corriente alterna que defendía Tesla suponía un progreso sin precedentes, un paso gigante para el desarrollo de la humanidad. Tenía muchas más aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en el consumo industrial que la corriente continua defendida por Edison. Tesla conseguía iluminar una ciudad entera con un solo generador, alejado y de bajo consumo energético, mientras Edison solo un barrio, con un consumo de energía mucho mayor y más agresivo para el medio ambiente. Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. ¿Y los cables? Exacto. ¿Y el generador? Lo vio la semana pasada. Debe de estar a diez millas de aquí. A quince. Tengo que recorrerlas antes de acostarme. Tendrá noticias mías en unos días, señor Angel. Magia. Magia. De verdad. Tesla tuvo muchísimos inventos que lo presentaba. Solo para aportar. Porque a él lo único que le importaba era la ciencia y sus resultados. Él no buscaba la gloria, sino él buscaba la aplicación de sus inventos en el mundo cotidiano. Sin Tesla no tendríamos corriente alterna. Radio, televisión, rayos X, motores de inducción. No podríamos enchufar el ordenador, la batidora, la nevera. No habría luz. La corriente continua, la tensión se mantiene a lo largo del tiempo siempre constante. Es lo que sería lo más parecido a una pila o a una dinámica. Sin embargo, la corriente alterna varía a lo largo del tiempo entre un valor máximo y un valor mínimo. Esta, digamos, propiedad de la corriente, la más importante posiblemente sea la que se puede subir los niveles de tensión de una manera muy sencilla y con un alto rendimiento. Con lo cual, se eleva la tensión, se puede distribuir con pocas pérdidas y luego ya se baja de tensión para el consumo industrial y el doméstico. En 1885, Tesla, decepcionado de su conflicto con Edison, decide fundar su propia compañía, Tesla Electric and Manufacturing Company, y registra algunas patentes. Pero llegan años de crisis. Las ideas continúan, el dinero para sus inventos vuelve a escasear. George Westinghouse contrata a Tesla y financia sus investigaciones. El inventor, feliz, se encerró en su laboratorio a experimentar con el desarrollo de la corriente alterna a larga distancia. Pero una vez más, le engañaron. Tesla vendió sus patentes a Westinghouse y perdió los royalties de las mismas. Yo, por ejemplo, a Tesla casi lo compararía con Van Gogh, un pintor genial, que también se murió pobre, ¿no? Que para sobrevivir tenía que vender algunas de sus pinturas y ni siquiera obtenía el dinero que correspondía para la calidad y el valor del que tenían las pinturas. Por lo tanto, es lo mismo que hacía Tesla. Para sobrevivir o para sacrificar un invento por el bien del otro que era más grande, tenía que vender algunos de sus inventos. Su mente prolífera e incansable nunca dejaba de inventar. Tesla ideaba todos sus proyectos en la mente, veía cómo funcionaban los nuevos dispositivos que imaginaba y mentalmente los corregía si era necesario. Él mismo decía, cuando se me ocurre una idea, enseguida empiezo a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, la perfecciono y la pongo en movimiento ya en mis pensamientos. Me es completamente irrelevante si pongo la turbina en mis pensamientos o hago pruebas de laboratorio. De esta manera, puedo desarrollar y perfeccionar una idea rápidamente, sin tocar nada. Finalmente, realizaba el dispositivo que prácticamente funcionaba desde el primer intento, sin problema alguno. Hizo cantidad de patentes en ese sentido e incluso una de las cosas más curiosas, que el pobre Tesla al final no lo vio, quedó bastante arruinado. Cedió todos los derechos de sus patentes a Westinghouse, con lo cual él muere prácticamente arruinado en un hotel de Nueva York. Cuando, una vez muerto, la Corte Suprema de los Estados Unidos le reconoce a él la patente de invención de la radio. Que habían dado en 1909 el premio Nobel a Marconi por haber comunicado Estados Unidos con Europa. La idea de Tesla era construir una torre-antena para el sistema mundial de comunicación inalámbrica de Long Island. El millonario JP Morgan, que en un principio iba a financiar este proyecto, finalmente renuncia a ello. Y Tesla ve truncado uno de sus sueños más anhelados. La transmisión inalámbrica de energía para todo el mundo. Se empieza a centrar en los descubrimientos relacionados con la ingeniería mecánica. Hace esbozos y cálculos para el aeromóvil y la turbina de vapor y de gas, el pararrayos, el motor eléctrico. Pero su gran proyecto, la Torre de Long Island, queda abandonada y Tesla en quiebra económica y emocional. La Primera Guerra Mundial ha empezado sin piedad. Aviones, ruido, bombas, metrallas. La ciencia acompaña la contienda y la idea de progreso de la humanidad empieza a ser lamentablemente cuestionada. Tesla decía que cuando la civilización, cuando el mundo logre los inventos de la transmisión de información en un tiempo real, cuando el mundo llegue a tener toda la energía que necesite, que ahí se iban a acabar las guerras. Lo que Tesla no suponía es que las guerras se iban a desarrollar alrededor de las mismas fuentes de energía. Tesla pensaba que la humanidad iba a usar las fuentes, los recursos naturales para producir energía por el bien de todos. No suponía que, a pesar de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad no aprendió la lección y que no vale la pena hacer la guerra por nada. Él pensaba que después de haber aprendido la lección de la Primera Guerra, Gran Guerra, porque él la vivió, que después iban a aprender la lección y que no iban a hacer más guerras porque no valía la pena. Lo que valía la pena es la ciencia, que iba a aportar solo las cosas buenas para la humanidad y que por eso todos vamos a vivir en paz. Esa fue una gran equivocación de Tesla. Tesla, genio que en sus últimos años fue tomado por loco, porque en el fondo era un idealista y creía en la ciencia y en el progreso. Él pensaba que la humanidad debe construir sus esperanzas para el futuro sobre ella. La distancia, obstáculo principal al desarrollo humano, será completamente eliminada en el pensamiento, la palabra y la actuación. La humanidad se unirá, las guerras se impedirán, gobernará la paz. En sus delirios de desarrollar aparatos eléctricos, y utilizando su famosa bobina Tesla, diseñó un sistema para que él garantizaba que a 400 kilómetros de distancia podía derrumbar 400 aviones. De esa manera, él lo que pretendía era tener como un escudo protector, similar a lo que se está poniendo ahora de los escudos antimisiles en Estados Unidos, para poder conseguir frenar la invasión de aviones contra un país. Ese invento no llegó a ver a la luz, sin embargo, posteriormente los soviéticos estuvieron investigando con ellos y no se sabe todavía los desarrollos a los que han podido llegar utilizando esas bobinas Tesla. La bobina de Tesla es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Se trata de un transformador de aumento que convierte la corriente alta de voltaje bajo en corriente de voltaje alto en altas frecuencias, es decir, el mismo mecanismo que cuando enciendes la luz fluorescente en el baño, que hace un ruido como de chispa. Pues, la fabriqué basándome en los diseños del inventor Nikola Tesla. Es un transformador de aire, con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica. Una idea preciosa. Ya. Bueno, Jack, ¿vas a enseñarme cómo funciona? Sí, de acuerdo. Vamos allá. Bien, ¿preparada, Meg? Preparada. Tesla, tal y como lo describe Paul Auster en su novela El palacio de la luna, era un hombre alto, elegante, refinado. Pero parecía que hiciese magia, haciendo girar pequeños huevos de metal en una mesa y lanzando chispas por las puntas de sus dedos. Así que, usted es el gran Antonio. El señor Elin no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. Extienda la otra mano. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. También es importante que de los 800 inventos de Tesla, que Tesla registró como sus patentes, hay una gran cantidad que todavía no se lograron poner en práctica. Por lo tanto, todavía estamos esperando que todos los inventos de Tesla, que estaban tan avanzados hasta para el siglo XXI, se pongan en práctica y que nosotros realmente veamos la grandeza que tenía Tesla como inventor y que realmente era una persona, un genio muy avanzado a su tiempo y a nuestros propios tiempos. Tesla es el precursor de todas las transmisiones inalámbricas, es decir, transmisión de información en un tiempo real, pero en un espacio no real, como puede ser el caso de Internet, de la telefonía móvil, los radares. Hoy en día, lo que sí hemos conseguido, basado en los inventos e ideas de Tesla, es la conexión inalámbrica de telecomunicaciones. Lo que no hemos desarrollado todavía es la transmisión inalámbrica de energía a larga distancia. Ese fue uno de los grandes sueños de Tesla, y en su momento lo entendieron como ciencia ficción. Y murió solo, en un hotel de Nueva York, quizás recordado por las palomas que él mismo alimentaba en sus últimos años. Hoy, en el siglo XXI, quizás se consiga desarrollar totalmente esa idea utópica de una sociedad que utilice energía sin cables, una energía gratuita y renovable para todo el planeta. Lo que también es curioso es el hecho de que hoy en día, en el siglo XXI, existe otro científico croata, que se llama Marin Solyacic, que también está trabajando en Estados Unidos, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, que ahora logró poner en práctica, pero solo una parte del sueño de Tesla, que es la transmisión inalámbrica de energía. Él logró hacerlo a pocas distancias, en base a intentar enchufar un teléfono móvil sin tener que levantarse de la cama. Así que digamos que los grandes inventos siempre se producen por la pereza del hombre. Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el futuro, por el que he trabajado, es mío. Un genio, Nikola Tesla, con una única pasión, el progreso de la ciencia y la humanidad. Pienso que ningún revuelo que pueda hacer temblar el corazón humano pueda parecerse al que siente el inventor al ver que algo concebido por él mismo en su mente se está transformando en un éxito. Sentimientos así hacen que el hombre se olvide de comer, de dormir, de sus amigos, de sus amores, de todo. Sentimientos así hacen que el hombre se olvide de comer, de sus amigos, 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 de sus amigos.